¿Cómo afrontáis este partido? Ya son finales, ¿no? Es lo que os queda. Bueno, yo creo que ya son seis, ¿no? Estos seis partidos hay que afrontarlos como seis finales, como tú dices. Tenemos que, evidentemente, el primero competir, ser más otros. Los que fuimos las últimas dos semanas y yo creo que afrontando así los seis partidos que quedan y creo que por lo menos las cosas nos van a ir mejor. ¿En Madrid por qué cambió la cosa? Bueno, al final es un convén de Europa. Yo creo que es un gran equipo. Probablemente no estuvimos a la altura, pero yo creo que es agua pasada. Hay que pasar el partido del Sporting y yo creo que el equipo va a dar la cara que dio contra el Reganés, así que vamos a ir a ganar el partido entre el Sporting. ¿Esperando que el Reganés pierda en Villarreal? Hombre, yo siempre digo, mientras hay esperanzas, yo siempre me ciñen a eso. Al final, yo creo que, como te digo y vuelvo a repetir, si hay esperanzas vamos a pelear y sobre todo este equipo lo ha mostrado siempre. ¿Habéis hablado en el vestuario? ¿El tema de la actitud o qué pasó en el Calderón? Bueno, yo creo que son cosas que hay que aprender, somos profesionales. Vuelvo a repetir, yo creo que, bueno, en ciertos momentos no estuvimos a la altura, pero este equipo no lo baja los brazos. Yo creo que son seis finales, como le dices a tu compañero, que vamos a darlo todo, vamos a ser Osasuna y vamos a ir a ganar el partido. Con la imagen de matemática, de calculadoras de cuentas, seguro que os ha ayudado también con la afición, ¿no? Que, entre comillas, consistís al dar frente al Reganés con esa primera victoria. Pero esos tres partidos quedan, sobre todo en el Salao, ¿no? El despedir con buen sabor de boca, compitiendo, sobre todo intentando ganar. Despedirnos de la afición, ganando, yo creo que siempre es bueno y vamos a intentarlo. Bueno, a pesar del año complicado que hemos tenido, evidentemente, gracias a ellos, las cosas, pues bueno, los últimos dos partidos esos contra Alavés y Reganés nos fueron bien y, bueno, pues pudimos darle esa victoria en casa y yo creo que vamos a intentar hacerlo otra vez contra el Sporting. Gracias.